¿Cuándo es la periferia de Montevideo? ¿Cuánto hace que vivís ahí? 25 años Pero ya estaba formado, porque se fue formando como de aparte Se empezaron vendiendo 500 pesos los terrenos Después yo lo compré a 8 ¿Compraste un terreno de 8 pesos? 8.000 pesos Cuando se inició hace como 40 años atrás O más, capaz Se vendían a 500 pesos Todo ilegal, ¿no? O sea, todo... ¿Legal? Ilegal, ilegal Ah, ilegal Claro, sí, sí, sí Todo fue... ¿Y vas ahí, te compraste un terreno? ¿Y cómo construiste? Bueno, el primer día que fui, compré un terreno Vendí una licuadora y una alfombra Te estoy hablando de hace 20 años atrás, ¿no? Compré una... Vendí en la feria una licuadora y una alfombra Que me faltaban para pagar el terreno Y la persona que me lo vendió Me dijo, bueno, este... Tenés que venir y meterte adentro Cuando yo fui Habían dos carpas con una familia Este... Con niños y niñas viviendo Porque a veces te da para el terreno Y no tenés para construir Bueno, allá estaban con... Nosotras, este... Nos dieron unos costaneros ahí Y en un día Hicimos una pieza de 3x3 Empezamos de mañana Y de tarde nos mudamos Mi hija estaba... Yo estaba alquilando No pude pagar más el alquiler Este... Mi hija se acostó a dormir la siesta Y cuando se despertó Estábamos ahí en el ranchito Y ahí viví unos dos años y medio Más o menos en el ranchito Hasta que pude de a poquito Este... Tener mi primer bloque Y bueno, está Y ahí empezamos a construir de muy a poquito Imagínate que... Veinticinco años hace que vivo ahí Y fueron levantando la costanera Y tú sustituyéndolo con bloque En realidad, claro El ranchito lo hice en un día Bueno, lo hicimos en un día ¿Vos y quién más? En ese momento mi compañero Y mi hija Que tenía dos años Este... Y después amigos y amigas Que fueron a ayudarnos A darnos una mano Y... Nada Nada Nos... Nos teníamos que ir a vivir ahí Este... No sé No nos daba para pagar un alquiler Y bueno Este... Es lo que tiene este sistema ¿No? Te va arrinconando Te va arrinconando La falta de oportunidades Este... A que tenía veinte años Y... Este... Era lo que... A lo que podía acceder ¿No? O era eso O era vivir en la calle ¿Y ahora cómo es tu casa? Y después de a poco Este... La fui construyendo En ese momento Mi compañero Cambió de trabajo Y se embarcó En los barcos pesqueros Este... Y ahí cambió Mejoró un poco el sueldo Este... Porque en el medio De estos veinticinco años Este... Tuve un hijo Este... Que tiene... Que tenía una discapacidad Parálisis cerebral Y bueno Y teníamos que construir Algo de material Porque tuvo Unas treinta neumonias En su vida Y... No podía vivir En un ranchito Entonces... Este... Tuvimos que... Se tuvo que tomar Esa decisión De que... Él se fuera a trabajar En los barcos pesqueros Para ganar un poco más Y bueno Poder aunque sea Hacer una pieza Con un baño Y... En un lugar Por lo menos Que esté seco Porque el ranchito Se inundaba, ¿no? Cada vez que... Cada vez que llovía El ranchito Teníamos que salir A la casa De algún familiar A las tres De las cuatro de la mañana Porque el ranchito Se inundaba Y cuando bajaba el agua ¿Volvía? Claro, claro ¿Teníamos muebles? No teníamos muebles En ese momento Lo que teníamos Era un pedazo De unas tablas ahí Que era un ropero Y un colchón Que lo levantábamos Y bueno, está ahí Este... Se sobrevive, ¿no? Las personas Que vivimos en asentamientos Sobrevivimos O sea Esto es La injusticia Hoy Vos vas al Capra Y tenés a personas Este... Con un auto Con una camioneta Con una moto Con un vehículo Porque no es Que la gente Este acostumbrada Que quiera vivir Así, de esa manera Ahí en el Capra Es mucha gente Del interior Este... Que no pudo pagar más Su arquiler Y... O sea, se tuvo que venir Así Fue en la crisis del 2000 Más o menos Este... Y bueno Es algo que te rincona, ¿no? O sea Esto es lo que... Lo que a mí Me deja ver Todo esto Es que... Este... O sea Las personas Que tenemos un trabajo ¿No? Porque a veces Está con el discurso ese Que las personas Vivimos en un ranchito O nos vamos Porque es más cómodo Porque es más fácil Porque no tenemos ganas Porque... O sea, no sé El discurso ese, ¿no? Que nos quieren hacer creer En realidad O sea... Nosotras Cuando empezamos a... A... Nos mudamos a ir a un terreno ilegal La mayoría de nosotros trabajábamos O sea... No teníamos más chance No... No teníamos como pagar un alquiler Entonces De a poquito Fuimos construyendo, ¿no? Con un montón de sacrificio Como te digo Con un montón de... Y de a poquito Fuimos construyendo Pero... No está bueno Que nosotros podamos Este... Salir adelante Y tener hoy Hoy Después de 25 años Una vivienda digna Por... Después de haber pasado Por inundaciones Sin luz Sin agua De barro O sea... No está bueno Que las personas Se superen Entre comillas De esa forma Este... Se supone que el... El sistema El... El Estado Debe garantizar Que las personas Tengamos una vivienda digna Pero... Es a través de la educación A través de la cultura O sea... Esos... Son respuestas Que tienen que darnos el Estado Lo que pasa que, claro Es como yo decía En el poema Un poco, ¿no? Está todo tan bien elaborado Este... Que a este Estado No le sirve Trabaja Y... Y... Por la gente Por la gente Por los ricos Entonces... Por más que nosotras Alcemos la voz Y digamos... Este... Bueno... Nosotras queremos un cambio De sistema Y queremos un cambio Del Estado Pero... Pero esto fue hecho Esto fue hecho Esto fue hecho Justamente para que... No haya un cambio De sistema Para que no... La lucha no es A favor de los pobres La lucha Es para los ricos O sea... Ellos luchan Y luchan Y por supuesto Y planifican Para los ricos O sea... Acá no existe la clase media Acá hay pobres y ricos La clase media Es... Es otro término Que hicieron Para que... Seguir dividiendo A la clase obrera O sea... Para mí... La vecina Que vive en un ranchito Que el hijo Está robando O el hijo Está en drogas Y... Es una víctima De este... Del Estado Una víctima De la falta de oportunidades Y la falta de respuesta Del Estado O sea... Me robó a mí Y que... Pero... Ese niño que me robó Ese niño que me violó O que violó a una niña Capaz que ese niño fue violado ¿Entendés? Entonces... Si no tenemos respuesta del Estado Vamos a seguir reproduciendo esto Pero el Estado Le... Necesita De esa... De ese violador Necesita de ese rastrillo Necesita Necesita Para... Para seguir enfrentándonos Cuanto más nos divida Y más nos enfrente A la clase obrera Y más comamos el discurso ese De que es culpa de... Porque la vecina Roba la luz Porque la vecina Este... Vamos a tener... Vamos a tener... Seguir sosteniendo un Estado Y... Y el... Y el gobierno de turno Porque a ver... Todo bien... Este... Hay... Tuvimos un gobierno de izquierda Que generó derechos Y... Y generó oportunidades Y eso es innegable Yo no lo niego Pero no sé si conocés El asentamiento de Felipe Cardoso Hace 60 años que la gente vive ahí Arriba... Literal... Arriba de la basura Y el discurso cual es Ah... Ellos viven de... De reciclaje Mentira... Es mentira eso Nosotros fuimos ahí A dar clases de apoyo Con maestros Con... Con... A gente que nos quiere ayudar Y vos tenés que ver A las mujeres Como quieren aprender a leer y escribir O sea... Es darles un empujoncito Lo que pasa es que es fácil decir A ella le gusta vivir así Es una posición cómoda para el Estado ¿Entendés? ¿Cómo puede ser que haya... No sé si te digo bien Pero super avis Como dicen de no sé qué Y que el país está en crecimiento Y que el país no sé qué Y... Y cada vez haya más injusticia Y cada vez haya más pobre Y cada vez haya menos presupuesto Para las... Para... Mides Como ahora que recortaron Para... Las ollas populares Las ollas populares Tienen que existir las... No tienen que existir las ollas populares El Estado tiene que generar las condiciones Para que las personas Tengan un trabajo digno O sea... Pero una persona que... Como decimos siempre Las mujeres de la coordinadora, ¿no? Una mujer Que no sabe ni leer ni escribir Que no tiene oportunidad de nada ¿Dónde va a conseguir un trabajo? Te dicen Andá y mandá un mail Y la persona no sabe ni siquiera leer y escribir Entonces que estás tomando el pelo O sea... Le está tomando el pelo a la gente ¿Entendés? Es... Es... Es ridículo Esto ya es ridículo Esto se desborda Creo que este sistema En algún momento se va a desbordar Creo que... No se va a ceder Ni por parte del Estado Porque ellos van a luchar Por sus derechos Como te decía un principio Y si no nos unimos La clase obrera Si no nos unimos Esto no va a generar un cambio Un cambio real Un cambio de fondo Esto es lucha de poderes Nada más que eso Donde los pobres Nos tienen dividido Y nos tienen con el discurso Y nos tienen con el discurso De que el enemigo O nuestro rival Es la vecina Y mientras que... Eh... Nosotras no tomemos conciencia De eso O... Seguimos señalando Al puto A la... Esto Aquello A la niña que mintió Porque la viola O sea... Mientras que nosotras Sigamos señalando eso Ellos tienen el controlado Todo esto El día que nosotras Levantemos la voz Y nos organicemos Esto va a cambiar Entonces si va a tener Un cambio real Pero tenemos que darnos cuenta Nosotras de esto Y bueno Eso es lo que hace La coordinadora Tratar de... Visibilizar esto Eh... Volviendo un poquito a ti ¿De qué trabajas tú? Yo trabajo en el sistema De cuidados Estoy vinculada Con la discapacidad De los 17 años Mi hijo... Tuve a mi hijo Con 25 años Con parálisis cerebral Pero también este... Tuve un familiar cercano Este... Que hoy tiene 35 años Creo más o menos Este... También con parálisis cerebral Y... Y bueno... Estoy vinculada Con la discapacidad De los 17 años Trabajás con eso eso Si... Si... Eso es otro... Que has formado Además de la experiencia personal Si... Es lo que más... O sea... Lo que más... Porque... Está todo tan encadenado Está todo tan encadenado Está todo tan encadenado Porque claro... Se formó el sistema de cuidados ¿No? Este... Que me parece... Eso es un beneficio Que hizo el gobierno de izquierda ¿No? Aplaudo... De pie aplaudo eso Yo que tuve 10 años Mi hijo vivo Este... Si... Lo necesario que es Que una mamá Sobre todo la mamá Que somos las que estamos Las mujeres Que siempre estamos A la orden ahí Para los cuidados Este... Tengamos una persona Que nos cubra Cuatro horas Tendría que ser más Y debería ser más Pero... Está... Pero... No se nos preparó O sea... No... No se nos... No se nos... Si... No se nos preparó Para... Para... Atender una persona con discapacidad Esto tiene que ser algo más integral ¿Y qué hizo este gobierno? ¿Qué hizo? Fue... Hizo recorte Se nos cortaron los cursos Se nos... La... 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 Las asistentes personales estamos Eh... Sobrevivimos Hay muchas que le han sacado Por ejemplo a niños con autismo Le sacaron asistentes personales O sea... Eh... Volvemos a lo mismo Eh... Nos quieren... Eh... Que esto siga... La... La mujer cuidando Los hijos Encerrada en su casa No se que... No se... Siempre... Siempre vamos por ahí ¿No? Cada uno dividida en su... Encasillada ¿No? Que no... Que no... Que no nos abramos Que no... No ampliemos la mirada Porque eso... Es peligroso Todo... La educación La educación La... La cultura O sea... Una plaza en un barrio Que... Que hace... Un botija que tiene 12, 13 años 15 años Que la... Que la educación... Que no... La educación no está hecha para que el pobre estudie O sea... Te ponen todas las trabas habidas por haber Un niño que va a la escuela con hambre Que está pensando la hora de la merienda Para poder comer Porque si no... Tiene hambre Y la maestra te está diciendo Que tiene que estudiar Y que tiene esto... O sea... La botija no aprende O sea... Y lo mismo pasa con la adolescencia O sea... Esto está todo... 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 Todo encadenado Nada es por casualidad Nada es por casualidad Hay que entenderlo Yo entiendo... Yo entiendo que hay que tener una mirada Como muy... Amplia, ¿no? A todo esto Pero... Tenemos que aprender a identificar Realmente... Quien es nuestro enemigo Si no apuntamos mal Si no enfocamos mal la energía Y los pobres... ¿Qué... ¿Qué nos dice este sistema? Que los pobres tenemos que ser rivales Nosotros... Yo tengo que ser más que vos O sea... Siempre... Siempre nos enseñaron a eso Lo mismo que el feminismo El patriarcado O sea... El pobre contra el pobre Si eso se mantiene ahí... Los ricos están bárbaros El sistema está bárbaro El Estado está bárbaro ¿No va a escuchar a nosotras? Si nosotras no nos unimos Si mientras ellos... El trabajo de ellos es mantenernos separados Nosotros... Nos mantienen separados Ya está... No hay peligro acá Te agradezco mucho Dale... Vamos arriba